¿Qué es el cementerio San Pedro de Medellín? Esto es importante, Carlos Gardel muere en Medellín en un accidente del choque de dos aviones en el aeropuerto Ola Yerrera y él es traído a este cementerio y enterrado en este cementerio. Después en Argentina pidieron que fuese llevado el cadáver a Argentina. Nosotros enviamos el cadáver de Antioquia sale rumbo a el puerto de Buenaventura a Lomo de Mula y sube por Caramanta a bajar a su pía a llegar a Cali y entrar a Buenaventura. De ahí va a Argentina y hoy está enterrado en el cementerio de la Chacarita. Pero nosotros dejamos un homenaje y dejamos un homenaje a ese gran cantor de una música que aquí nos llenó mucho y fue el tango. Esa música que nos llenó tanto nos puede dar la posibilidad de entender a Medellín desde dos categorías de música. Una Medellín que le gusta el tango y luego una Medellín que le gusta el vallenato y luego una Medellín que también le gusta la ranchera. Nosotros en Medellín hemos tenido la categoría de que la música esté pegada mucho a nuestro hacer cotidiano y que nos lleve al ser trascendente. La música ha sido para nosotros muy importante y por eso dentro del cementerio como una categoría trascendente también están los individuos que han llenado esta sociedad con el encanto de la música. El arrabal para el antioqueño es muy importante porque él permite narrar la vida y la vida cotidiana. Carlos Gardel no está enterrado aquí. Hay un homenaje, pero nosotros creamos casi un barrio alrededor de la idea de lo que significa Carlos Gardel. Ese barrio se llama Manrique. En Manrique tenemos la Casa Gardeliana y la avenida 45 que en todo Medellín se va a conocer como El Palo. En Manrique se va a conocer como la avenida Gardeliana. En homenaje a Carlos Gardel y desde el cementerio San Pedro podemos volver a reconstruir lo que es la ciudad y cómo entender esa historia de la ciudad desde el cementerio o desde la ciudad misma. Al igual que como con Carlos Gardel en el cementerio también dejamos un signo para representar a uno de los grandes próceres de la independencia y es Francisco Antonio Sea que fue presidente del Congreso de Angostura y vicepresidente de la República de Colombia. Él nace en Medellín, Colombia el 21 de octubre de 1770 y muere en Bat, Inglaterra en noviembre 28 de 1822. No está enterrado aquí, pero dejamos un signo para recordar desde la historia a uno de los grandes hombres de nuestra tierra. Muerte, tierra de historia de nuevo conectados y de igual forma la ciudad de los muertos conectada con la ciudad de los vivos porque aquí está Francisco Antonio Sea que en Medellín tiene la famosa plazuelita de Sea, la plazuela Sea que queda en la avenida primero, en la avenida de Greif con Cúcuta, una cuadra abajo de Cúcuta está la plazita de Sea. Y adicional a eso hicimos en el noroccidente del Valle de Aburrá un barrio en homenaje a él, Francisco Antonio Sea, un barrio que con mucho cariño la gente lo llama Pacho Sea. Esto demuestra entonces toda la teoría que hemos manejado en esta concepción de la antropología urbana unida a la antropología de la muerte. Descargar la ciudad sobre el cementerio o el cementerio sobre la ciudad nos permite reconstruir la historia y lograr identidad ciudadana frente a recorrer, como lo decía Aristóteles, la ciudad y ser realmente el zoopoliticón que se adueñe de su territorio. Gracias. Gracias. Gracias.